¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Estamos aquí con María del Mar el día de hoy. Estamos en Dyker Heights, es un town en Brooklyn, New York. Vamos a hacer un plan muy de aquí, que es ir a ver luces. Bueno, yo creo que no solo de aquí, en general en todo lado, pero en Navidad. En Navidad, alombrados navideños. Así que María conoce por aquí esta zona y me recomendó este vecindario que es, o era, un vecindario italiano, donde la gente tiene, pues, muy bonitas las casas decoradas, e incluso hasta compiten entre ellos, ¿no? Sí. A ver, vecinos. La casa más decorada gana. La casa más decorada gana, así que hagámosle para que se acompañen a ver esto, a ver qué tal se pone. ¡Hagámosle! Nos fuimos. A ver, qué curiosidad. Lo que sí les podemos decir es que hay un montón de gente, ¿sí o no? Uy, sí. Encontrar parqueadero ya fue, encontramos uno de buenas, de buenas, de suerte. Pero hay mucha gente, familias, es un plan, es un plan bonito, miren, miren. Ok. Se lo toman muy en serio algunos. Además, tremendas mansiones, ¿no? Sí, son unas casotas. ¿Aquí quién vive o qué? La familia real. ¡Guau! ¡Ay, hay un pesebre! Hay un pesebre. Hay un pesebre. Y sin razón, es lo que me parece. Hay la vida. Y la vida es muy bien, ¿no? Los italianos también son bien religiosos, ¿no? Sí. Porque ellos están justamente cerca del Vaticano, exacto. Ellos celebran mucho esta época. María, ¿qué tal el frío? ¿Durito un poquito? No tanto, pero sí. No tanto. La vez pasada que yo vine estaba mucho más frío. Hoy está más relajadito. ¡Mira esta! Toda dorada. ¡Qué hermosa! ¡Guau! ¡Chica, ole! ¡Ay, mira esos leones que tiene aquí! En la entrada. En la entrada. Eso es muy típico acá. Yo veo muchas, muchas casas con leones a la entrada. Me gustan los leones. Es para que cuiden tu casa. Los leones los ponen con el significado de que cuiden. Sí, me imagino que sí. Cuiden la casa. ¡Ay, los globitos para que los niños... Oigan, hay mucha gente, ¿eh? Y hoy es 26. Este es un plan típico navideño. Este es un plan típico de diciembre del 2022. Sí, es un plan muy familiar, muy típico navideño. Sí. A ver, ¿qué otra casita hay? Uy, estas esquineras son como las más impactantes. Sí, sí, sí. Las esquineras son las que más luces tienen. Y hay policía y todo, cuidando la casa. No, en realidad no. No, pero está como pendiente porque hay mucha gente, ¿no? Ay, vean. Aquí ya no hay leones. ¿Qué es esto, tigres? ¿Qué animal es esto? Sí. Son como leones, pero ya están de pie. Ay, mira los... Bambi. Los... Los... Rodolfos. Rodolfos. Ay, mira, ahí tiene la nariz roja. El cine de la nariz roja. Hay una canción, ¿no? Navideña. Sí, Rodolfo, el reino de la nariz roja. Oh. Mira, acá las personas pagan para que decoradores profesionales les decoren la casa. Por ejemplo, esta decoración fue... Vean ustedes, hay que montar una compañía de decoración en mi área. Sí, porque imagínense la cantidad de trabajo. Además que hay que subirse todo. O sea, es todo. Claro. No solo es el jardín del frente, sino las ventanas y subirse al techo y poner esas... Wow. María, gírate aquí, mira. Así. ¿Qué te imaginas tú en esta casa? Ay, sí. ¿Nos luce o no nos luce la casa? Sí, aquí. Son muy lindas, hermosas. Para visualizarlo desde ya. María me está contando que los precios de estas casas aquí, ¿cuánto? Tres. Ah, mira el Grinch. Desde 3.5 millones de dólares. Hay de 3.5, de 4. De 4, dependiendo más o menos del presupuesto de la familia. De hecho, hay una grande, súper linda que está por aquí con el aviso. Esa está en 6. ¿6 billones? O millones de dólares. Millones, millones, millones. No, pues es que igual así sea un solo milloncito de dólares. Ay, qué lindo. Así sea un solo milloncito de dólares, déjame decirte que... Nos falta ahorrar un poquito más, María. Ya casi, ya casi. Ya casi llegamos. Nos ayudan si le dan like al video, se suscriben. A ver si algún día... Algún día no muy lejano. El universo está escuchando, María. Acuérdate. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí, sí. Continuemos con más casitas. Casitas. María, tú pones un millón de dólares, yo pongo el otro millón. Ahí tenemos dos. ¿Quién nos presta cuatro millones? Porque María dice, María dice que hay una que vale 6 millones de dólares. Esa nos gustó. ¿Quién nos presta los cuatro? Se los pagamos cuando podamos. Ay, no, oigan. Qué lindo. Esta cuadra está bien iluminadita. Y no todas las casas deciden participar de la decoración, pero las que deciden, pues, muy lindo. Y también es que estábamos hablando que debe ser costoso. O sea, decorar con todo lo que eso conlleva. Porque, pues, y el recibito de la luz, déjame decirte. No solo la decoración. Pero bueno, es que es una vez al año. Sí, es verdad. Es una época única. No, y créeme que si tienen... Única. Es la casa que se van a preocupar por el recibo de la luz. Claro. Ay, no, qué bueno estar pensando en eso. Estábamos diciendo que estos colores no son adieños. El azul y el fucsia. Sí. Háganos el favor y no nos engañen. Me gustan más los colores tradicionales que el doradito. El doradito, la típica de la luz amarillita. El multicolor también me gusta. Multicolor me gusta. Sí, no, mentira, es bonito. Ah, otra cosa. Cada esquina hay estos parritos y venden helado. Sí, pero también venden chocolate caliente. Y maízcura. Y popcorn. Maízcura lo llamamos en Colombia. Las palomitas le dicen en México y el popcorn aquí. Es un plan muy típico familiar. Ay, guau. Qué linda está. Ay, sí, qué lindo. Y mira estos bastones grandes. Los candy canes. Candy canes. Ay, qué lindo. Ay, mira. Caldicane Lake. Mira, esa otra de sol y luces blancas, María. Así como tú dices que te guste. Está acá. Clásico dorado. En dorado. Dorado. Súper lindo. Así que ahí tienen otro plan que pueden venir a hacer aquí en Nueva York. Estamos viendo que esta casa de aquí está a la venta. O sea, ahí dice for sale. Sí, no sé si alcancen a ver el letrerito. Pero entonces nos gusta esta. ¿Qué opinas? Esta está linda. Esta está linda, ¿no? Tiene balcón. Creo que es todo junto. Desde aquí hasta acá. Es la doradita. O es solo esta gata. Sí, solo esta doradita. No, no sirve, sí. Sí, sí, nos sirve. ¿Cómo cuántas habitaciones tiene? Viene una, seis. Sí. Rentamos. Rentamos las otras. Sí. Rentamos cuatro. Entonces rentan cuatro habitaciones. ¿Quién necesita? ¿Quién necesita para que nos acompañe? Y nos ayuda a pagar el mortgage. El mortgage. La hipoteca. Ah, vean esta. Verde. Esta solo tiene verde. Sí, vamos a la casa verde. Esa es la casa del Grinch. Pero sí se ve raro, ¿eh? De solo verde. Es como ecológico, pero no navideño. O sea, que es como avatar. Ah. No sé, pero todas las veces son verdes. Muy curioso. Oh, tiene historia de todo. Oh, miren. ¿Qué tal de Navidad? ¿Cómo estás? Miren. Es Michael Scott. ¿Qué tal de Navidad? ¿Qué tal de Navidad? ¿Qué tal de Navidad? ¿Qué tal de Navidad? Sí. 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 No, 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 no. Es decir, sí. Sí. Para la enfermedad. Para la salud. Vean ustedes. Encontramos este lugar donde venden chocolate caliente o café con canoli. Hagámoslo. 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 Y aquí ya compramos el chocolatico. Ahora sí. Vente para aquí, María. María me está contando que no ha probado el canoli. El canoli es como un postre muy típico italiano. Sí es como un rollito. Es como un rollito... postre. Sólo apruebalo a ver qué opinas. Es rico, yo lo he comido. Es dulce. La cremita. Está suavecita, rica. Es como una galletita en rollito. Ahí tiene una cremita. Tiene también como puntitos de chocolate. Son potes y esto. Bien. Es rico. Está rico. En esta otra con inflables gigantes. Súper lindos. Cómo la vieron. Y miren las escaleras. O sea, están todos. Sí, mira. Aquí es cuando yo vaya bajando con mi vestido perfectamente... Rojo de Navidad. Rojo de Navidad. Estas son las escaleras, ¿ok? Aquí es donde ya saben. Guau. Está bien linda. Sí. Sí, esta casa está bien. Por cierto, el chocolatico está rico, ¿sí o no, María? Uy, sí. Nos abrigamos. Nos cayó en el alma. Nos cayó en el alma. Aquí vienen más casas. Ah, bueno. Si ven que hay algunas que no participan, como estas, mira. Estas personas o no celebran la Navidad. O no están. O no están. O no les alcanzó para las luces. Ay, sí, claro. Sobre todo. Pues es que con las luces apagadas en general, de pronto no están. De pronto están en unas vacaciones en sus islas privadas. Quieta. Ay, sí. Esta es una de las casas mejor decoradas. Y efectivamente si hay alguien que les dé prendido o no. Que les diga, ustedes son la casa más de casa. No sé, no sé. De pronto. Tocaría, mira. Mira, ahí va a Papá Noel que lo echaron de la casa. Pero ya va tarde. Ya va tarde. Sí. Mírenlo, mírenlo allá. Ahí va. Lo peor de todo es que se lleva una bolsa. Papá Noel, ¿eres tú? Ah. Uy, vean esta. Uy, ya está, se me ilumina el rostro y todo. Wow. Miren. Wow. Let it snow. Ay, esta parece como de esas, ven. Como de película, como no real. Sí, es que es de las películas. Wow, que son de más ahí. Qué lindas. Me encantan esos bombillos grandes. Pues es que suelen muy lindos. Sí, sí. Vienen con la familia y lo hacen en carro y no se bajan. Y porque es difícil el parqueadero o por el tema del frío. Hay un perrito. No lo alcanzamos a captar. Les gustaría estar en este vecindario todos los días y salir y ver la decoración de los vecinos. ¡Oh, Dios mío! De todas formas, así no vivan acá. Hacer fiestas. Pueden venir. Hacer novenas. ¡Ay, sí! Así no vivan acá. Pueden venir y disfrutar de la decoración. Así que ya les compartimos de otro plan que pueden hacer aquí en Nueva York en estas fechas navideñas. Y pues ahí lo tienen. Aquí tenemos música. Aquí tenemos musiquita. Qué lindo. Qué lindo. Mira la bandera italiana. La bandera italiana. Hay muchos italianos acá, María me cuenta. Qué lindo. Así que, mis queridos, ya nos vamos despidiendo de este video con esta linda vista. Ya saben que pueden venir acá. Repite el nombre de acá. ¿Cómo es? Diker Heights. Diker Heights en Brooklyn, New York. Por si quieren hacer este plan familiar. Bien bonito también. Así que sigan disfrutando de estos holidays. Un feliz año nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Oigan, acuérdense del like y ya suscríbes. ¡Chau chau! Chau chau. Chau chau. Chau chau.